Hola mamás y papás, sean muy bienvenidos a más un video de nuestro canal. En este video voy a compartir con ustedes cuáles vegetales nuestros amados cachorriños pueden comer. Y nadie mejor que Otomás para hablar sobre comida, ni mamás y papás. Quien me sigue ya sabe que Otomás es un guloso de primera. Entonces fiquen conmigo el video todo que voy a hablar cuáles vegetales ellos pueden comer y cómo se puede ofrecer ellos. Pero antes de comenzar, mamás y papás, no se olviden de suscribirse al canal, dejar su like si te gustó el video, claro, y activar el sininho para recibir notificaciones de todos los nuevos videos que tienen toda semana. Hablando de eso, vamos con este tema. Bueno mamás y papás, como ya compartí con ustedes y muchos de ustedes ya saben, los cachorros son seres carnívoros. El principal alimento para ellos es la proteína, pero en la naturaleza ellos también se alimentarían de vegetales. Ellos pueden comer prácticamente todos los mamás y papás, todos los vegetales excepto la cebola. La cebola causa anemia en los canes, entonces no ofrece la cebola de ningún manera, ok. No tempere la comida de su cachorro con cebola, entonces risque la cebola de su listilla. Ya el alimento, mamás y papás, él tiene que ser ofrecido con mucha cautela, ok, porque en exceso puede causar anemia también. Entonces existe una cantidad de cierta para su cachorro no correr ningún riesgo, ok. Yo veo en muchos lugares que dicen, ah, el alimento es tóxico, no puede dar, puede dar sí, él le trae beneficios para la salud del cachorro, más precisa ser ofrecido en la cantidad de cierta y si usted no sube cuál es la cantidad de cierta, ¿no? Que depende mucho del peso del cachorro, del porte y todo más, mejor no ofrecer, ¿no, mamás y papás? Si su cachorro for saludable, él puede comer varios tipos de vegetales, él puede comer cenoura, más también, por ejemplo, cenoura puede desenvolver alergia en algunos canes, ok. Eso no significa que su cachorro no va a desenvolver, ¿no, mamás y papás? Você tiene que ofrecer cierto alimento y ver cómo que va a reagir o su cachorro para ese alimento. Si usted vio que, por ejemplo, ofreció cenoura y comenzó a hacer cosas, entonces no ofrece más, ok. Ellos pueden comer cenoura, ellos pueden comer tomate con todas las sementes, pueden comer todo tomate, ellos pueden comer abobrinha completa también, abóbora, tire las sementes, las sementes de abóbora sirven como vermífugo también, después voy a hacer un video para ustedes sobre ese tema, ¿ok? Ellos pueden comer vache, berinjela, beterraba, a beterraba, mamás y papás, puede acontecer que él coma beterraba y a veces pueden salir rochas y ochechita también, entonces no se preocupe si eso acontecer, ¿ok? Ellos pueden comer hervilla, ellos pueden comer chuchu, pueden comer pepino. Como usted puede ver, son varios los alimentos que usted puede ofrecer para su cachorrino. ¿Cómo ofrecer? Usted puede ofrecer cocidos, mamás y papás, yo ofrezo generalmente cocidos a vapor, ¿no? Pero también puede ofrecer cru, solo que si usted for ofrecer cru, el ideal es que estén bien, bien triturados para que el organismo de ellos pueda digerir bien ese alimento. Entonces, por ejemplo, el tomate y el pepino yo no ofrezo cocido, ¿no? Yo ofrezo cru, pero bien triturado. A Yamila no gusta de pepino, ya ese goloso aquí, él come cualquier cosa que usted colocar en la frente. Entonces, el tomate y Yamila comen todos los días vegetales, pues son adeptos a la alimentación natural y los vegetales corresponden al 30% de la alimentación de ellos. Entonces, yo siempre procuro variar los vegetales del tomate y Yamila, para que ellos tengan acceso a diferentes nutrientes, ¿no? Pero si su cachorriño come razón, mamás y papás, usted puede ofrecer como petisco. Evita misturar vegetales en la razón, porque como yo le dije, ellos son carnívoros y el principal alimento para ellos es la proteína. La razón ya contiene mucho carbohidrato y vegetales casi no contiene proteína. Entonces, no misture vegetales en la razón de su cachorriño. Ofreza como petisco. Por ejemplo, una cenora, para él estar roendo, va a ser muy bueno, va a limpiar los dentes, él va a comer la cenora, ¿no? Y va a gastar energía. Entonces, mamás y papás, estos son los vegetales que ellos pueden comer, si su cachorro for saludable, ¿ok? Si él tiene algún problema de salud, consulta siempre su médico veterinario, porque, por ejemplo, o brócolis, cada vez saudables pueden comer, más allá, cada vez que tengan gastritis, no. Entonces, por eso siempre vamos a conversar con un veterinario, ¿ok? Si su cachorro tiene algún problema de salud. Espero que ustedes tengan gustado de ese video. Me falen aquí en los comentarios cuál es el vegetal preferido de su cachorroriño. Y nos vemos en la próxima dica. Un beso.